Mirá, yo me dedico a lo que es las artes gráficas. Las artes gráficas, como comúnmente le decimos, letrista. Nos dedicamos a todo lo que es cartelería, publicidades, hacer los frentes de los negocios. Hoy se hizo algo netamente comercial. O sea, hoy es hacer el trabajo rápido, a gusto del cliente. Si bien uno lo va orientando, pero siempre se trata de mantener el gusto del cliente, porque eso es muy personal, lo que es un negocio, un comercio, lo que sea. ¿Cuánto hace que estás trabajando en este oficio? Mirá, bien, bien, no sé, pero tiene que ser 16 años ya. 16 años en el oficio de lo que es la letra. Bien, bien, trabajando bien. Y desde que arrancó, gracias a Dios, más allá de que es un oficio que no hay muchos, porque tenés que tener una característica especial, o como quien dice un don, te tiene que gustar, es un oficio que no te deja faltar el trabajo. Siempre tenés algo para hacer. Contanos un poco también cómo arrancaste con esto, cómo surgió la idea de poder empezar, de quién aprendiste. Es muy loco esto, es muy personal. O sea, yo lo voy a compartir con la audiencia del cable video, lo que fue mi historia personal así cortita. Según Einstein, dice que las mejores ideas surgen en épocas de crisis, y tal cual es lo que me pasó a mí. Nada, desde muy chiquito siempre me gustó mucho lo que fue dibujo, tuve muchísima facilidad con la zurda. Y bueno, en épocas difíciles había sido de todo, verdulero, de todo. Y bueno, en épocas difíciles vino mi hermano Diego, que está en esto, que es, digamos que es el que me inició en esto. Me dijo, ¿por qué no? Vos podés. Y bueno, empezamos a impregnarnos en lo que es el tema de las artes gráficas. En ese entonces estaba Luisito solo, es un maestro, me saco el sombrero. Hoy por hoy para mí es un gran representante a nivel provincial. Muy bueno, nada que ver con él. Pero bueno, uno se defiende como puede. Y se inició hace 15 o 16 años, mi hermano fue el impulsor. Y empezamos pintándole a los amigos, como todo, como el peluquero le empieza cortando a los amigos, que son los que apuestan por vos. Bueno, empezamos pintando a los amigos, gratis. Por ahí alguien te tiraba algo y alguna vez te empezó a salir un trabajo bueno. Empezás a afinar el lápiz, con técnica, por supuesto, y gente atrás que te está ayudando y te está corrigiendo cosas. Gente que está en lo que es las bellas artes, sobre todo. Y bueno, uno va puliendo cosas y ya empieza a tornarse un trabajo. Empieza a tornarse algo ya para vivir. Bien. Bueno, ¿se utiliza alguna técnica en particular, algún material específico? ¿O con el correr del tiempo también vas variando esta cuestión? Sí. Lo que son los materiales, bueno, van variando todo el tiempo. Como todo avanza, se mejora, va evolucionando. Cuando yo arranqué, el sintético se diluía con tíner o aguarrás. Y hoy tenemos sintéticos que estamos diluyéndolo con agua, que en 20 minutos, si no hay tanta humedad, te seca. Entonces, eso lleva a tener una variedad de materiales mucho más amplia, con un precio mucho más accesible, con un secado mucho más rápido. La verdad que, sí, pero siempre usamos lo que son acrílicos, látex, dependiendo del fondo, dependiendo de lo que es la base, si es pared, si es madera, si es chapa. Usamos sintético con diluyente, sintético al agua, algunas lacas. Siempre dependiendo de lo que es. En esta zona nosotros usamos mucho lo que es protector UV, para proteger lo que es una obra terminada, porque el sol tiende a decolorar muchísimo la pintura. Así que, últimamente, como los veranos son fuertes, estamos usando mucho protector UV. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura ser letrero terminado en relación a esto de las incremencias del tiempo y todo esto hasta volver a pintarlo? Bueno, básicamente hay muchos factores que influyen en eso. Desde la preparación del fondo, la calidad de la pintura, de qué lado irá el sol. Por ejemplo, que el color se mantenga tan vigoroso como el primer día que se pintó, eso es muy difícil. Tal vez te puede aguantar un año, un año y medio, y empiece a perder mucha fuerza. Depende de la calidad de la pintura, las tintas que se usaron para la preparación. Y bueno, después, como yo te digo, nosotros le estamos poniendo mucho protector UV para que la gente tenga una mayor durabilidad del trabajo que se realiza.